¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra jornada con tiempo estable y seco en nuestro país, salvo en la zona norte con alguna precipitación y seguimos también pendientes de las Islas Canarias, como vemos con fuerte viento, en este caso rachas que pueden superar los 70 km por hora en las islas de mayor relieve, en las vertientes noroeste y sureste, una tendencia que también continuará, como vemos, de cara al miércoles, incluso de cara a la segunda mitad del día también afectará a zonas de cumbre. En cuanto a lo que va a ocurrir de cara a las próximas horas, vemos como nuevos frentes desgastados irán recorriendo la península por el norte peninsular dejándonos precipitaciones y con tiempo anticiclónico las altas presiones dominando el resto del país. Amanecíamos durante esta jornada precisamente con nubosidad en el norte de la península, nos dejaban precipitaciones y como vemos con menor nubosidad más claros en el resto de la península. Hablamos ahora de las temperaturas, las máximas aumentan en el nordeste peninsular, también en el nordeste de Baleares, de forma notable en Euskadi, en el Valle del Ebro, también en Valencia, en estas zonas, ya de cara al miércoles, vemos como descenderán prácticamente las temperaturas, aumentarán eso sí en el litoral andaluz y de cara al jueves, ascenso notable de las temperaturas, como vemos en la mitad norte, con temperaturas tanto el jueves como el viernes que serán bastante elevadas, sobre todo altas en casi todo el país. Ya de cara a esta tarde las precipitaciones irán remitiendo por el oeste peninsular, de forma más débil pueden afectar a Navarra, la zona de los Pirineos, al noreste de Cataluña, tiempo estable en el resto de la península, en Baleares y fuerte viento un día más en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas destacamos el contraste de 17 grados, por ejemplo centígrados en Santander, en contraste con los 35 de máxima en Córdoba. En cuanto a lo que va a ocurrir de cara al miércoles, seguiremos con ese ambiente seco y soleado en gran parte de la península, alguna gota como vemos en Euskadi, también en Navarra, en el noreste de Cataluña, fuerte viento de madrugada en el litoral sur de Tarragona, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y continuaremos con fuerte viento en las Islas Canarias. A últimas horas alguna gota de cara a la vuelta, lo que sería la segunda mitad del día en la península, todavía alguna precipitación en Cataluña, remiten en el Cantábrico y en cuanto a las temperaturas, muy atentos Andalucía, con esos valores de máxima de 34, por ejemplo, en Huelvo a 35 grados centígrados en Córdoba. Nada más, si quieren más información consulta en nuestra página web. ¡Gracias!